buenas tardes martes y directo aquí no desfallecemos en enseñaros vestidos y cosas de verano aunque hoy hace un día que diluvia las que sois de asturias o del norte de españa ya sabéis cómo estamos pero no perdemos la esperanza de empezar a poner vestidos y por fin toda la ropa de verano que hemos estado huyendo bien os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy hoy como ya os he enseñado casi todas las colecciones y todas las cosas hoy vamos a hablar de cómo disimular un poco esa tripita que nos gusta disimular y que no se note tanto vamos a ver milagros no vamos a conseguir pero sí que os voy a dar unas cuantas ideas de patrones de formas de vestidos de camisetas que nos ayuden a disimular un poco la tripita cuando queremos disimular tripa tripina como decimos aquí en asturias tendemos a prendas anchas flojas que marquen nada ni nada ahora las prendas amplias están de tendencia con lo cual no sería fenomenal aquí no sabemos qué hay debajo si se llena o no se llena el vestido la camiseta o lo que sea esa esta puede ser una opción este vestido si os fijáis lo amplio que es es una talla xs o sea que son son tallajes muy amplios porque se llevan muy muy sueltos estos vestidos bien entonces podemos disimular esa tripita comprendas así muy amplias como puede ser este vestido o como pueden ser los vestidos de hechuras rectas como estos como este que la hechura es recta tiene la manga tres cuartos o este con otro estampado que también es recto y este otro con estos no vamos con este tipo de hechura no vamos a tener nunca ningún problema gracias ...de marcar tripita o no. Vamos a ver otras hechuras, tanto en camisetas como en vestidos, que nos van a favorecer para marcar un poquito la silueta y disimular un pelín la tripa y algún truco que podemos utilizar con los complementos que usemos. Entonces, vamos a empezar por ejemplo con las camisetas. Las camisetas, por ejemplo como esta, que lleva el escote en V y lleva un fruncidito en el escote que hace aquí unos pliegues, este tipo de cortes va a favorecer siempre y va a disimular porque aquí va a quedar como flojito. Va a marcar el resto de la silueta, pero la barriguita ahí la va a disimular un poco. Entonces van a ser siempre favorecedores, tanto los escotes en pico como estos fruncidos, tanto así como por ejemplo... Y como por ejemplo en tonos oscuros, los tonos oscuros siempre van a disimular, eso lo sabemos todas, van a disimular volumen. Y si además llevan este tipo de frunces, me acerco para que los veáis, mirad, este tipo de frunces va a disimular tanto el pecho como esa poquita de barriguita que queremos disimular. Y a la vez van a marcar la silueta porque no son tan flojos, para las que no os gusten tan flojos. Bien. Otro tipo de silueta que favorece mucho en las prendas para disimular la tripita es la silueta en forma de A, de manera que se nos ajuste arriba en la zona del pecho un poco más y luego dispare en la cadera. Sería por ejemplo, y aquí ya vamos a meter los complementos, la hechura de esta blusa. El escote se nube, veréis. El escote, que ya os estabais fijando, ¿verdad? En el collar, ¿eh? Ese es otro truco del que os voy a hablar ahora. La silueta, un poquito más ajustada arriba y abre un poquito en la cadera, permitiendo disimular la tripita y que ahí no se pegue y disimule. Otro truco, poner unos complementos llamativos. Que no bajen mucho, aquí lo he dejado largo. Estos cordones que también quería aprovechar para enseñaros, que son de una diseñadora asturiana de la firma Lupa. Son cordones de algodón y que llevan todas unas piezas ideales y que dan mucho color para el verano y mucha luz. Se puede poner así o se puede poner corto, como lo llevo yo ahora mismo. Y siempre, cuando queramos disimular tripita, lo subimos un poco, para que no nos quede colgando justo a la altura del abdomen, que es lo que queremos disimular. Entonces, le daríamos más vueltas, luego os enseño cómo ponerlo, para que quede aquí. Y, lo que os decía antes, cuando os enseño una prenda con esa silueta en A, donde se os pone la vista, en el precioso complemento que llevamos. Mirad, este es el cordón en negro y verde, coordinado, y la silueta, en este caso de la blusa, es igual que la anterior. Más ajustadita arriba y un poco floja para disimular un poco el abdomen y que no se ajuste aquí. Y, la vista se nos va al complemento, de manera que así también, algo disimulamos. Bien, os enseño otra prenda para arriba, otra camiseta, con complemento también. La misma hechura en A, con manguita corta, con volantes, y un complemento que destaque, escote en V, y el complemento que llame la atención. Y, nos desvíe la mirada hacia la parte superior. Seguimos. En cuanto a vestidos, los vestidos con silueta de tipo, de hechura en forma de A, también nos van a ayudar a disimular un poquito el abdomen. Como estos vestidos, que ya los habíais visto, son en forma de A, y siempre nos van a disimular la tripita. La manga al codo, y lo mismo, le podemos poner un complemento tan bonito como este en azul marino, o este que tengo aquí, que lleva los mismos tonos. A ver, ¿qué hago con este? Esperad, te lo pongo aquí. Mirad, puesto en corto, con los mismos tonos del vestido, y... Quedaría el abdomen disimulado, la tripita disimulada, y un complemento ideal arriba. Con un vestido en tonos estampados, no necesitaríamos, si no queremos, meter un complemento grande, porque el propio estampado siempre nos ayuda a disimular. Cuando el estampado no es muy grande, como puede ser este, que es un estampado medio, y de mucho, con mucha fuerza el estampado, siempre nos va a ayudar a disimular un poquito. Cuando el tono... Es liso, como el vestido, la tela del vestido, el algodón, no se va a pegar, no nos va a marcar el abdomen, ni la tripita. Tanto estómago como tripita van a quedar disimulados. Y aquí, con los colores lisos, sí que es importante meter un complemento llamativo que nos desvíe la atención de la mirada hacia otra parte que nos interese más lucir y así disimular otras que no queremos que se marquen tanto. Otro tipo de vestido... Es así también en plan, dejarme poner este aquí, que le iba el color fenomenal a este vestido. Mirad, otro tipo de vestidos que ayudan a disimular abdomen son los que llevan recogidos a los lados, como puede ser este, que os lo enseño aquí. La verdad es que los vestidos, cuando son rectos, hay que verlos puestos, porque así en la mano me decís, uff, no, no, ese vestido no me da más. Y puesto es un vestido que queda muy bonito, que nos ayuda a disimular tripita con este recogido. Mirad, mirad, que tiene a este lado, porque además es un recogido que va haciendo así como una forma de media luna que ayuda a hacer ese efecto visualmente reducto. Mirad, os lo presento aquí para que lo veáis de cerca. Aquí, esto afloja y disimula el abdomen. Tanto aquí y el escote en pico ayuda también a alargar visualmente la figura y hacerla más estilizada. Este va con un recogido fruncido. También ayuda mucho los que tienen lazadas que recogen a un lado. Los de escote redondo, para las que no os gusten los picos, y este recogido aquí. Y esto siempre va a disimular el abdomen porque no sabemos si es del fruncido del vestido o porque eso va un poquito rellenito. Que también las prendas hay que rellenarlas, no hay que ser un palo, hay que tener curvas y rellenar bien las prendas, como debe ser. Y si hay un poco de tripita, pues disimularla con estos pequeños efectos que tienen los cortes y las hechuras de las prendas. En vestido... En vestido, también tenemos los vestidos que llevan los nudos a la altura del pecho. Os enseño esta hechura y esta de dos vestidos en pico con el nudito en la cintura. Ahora, esto, este va entallado por detrás y aquí hace como un nudo, hace que la falda parezca un pareo y queda disimulada la tripita. Porque aquí hace todo el volumen el nudo del vestido, acercándose y quedando entallado al resto de la silueta. Y lo mismo... Ocurre con este. Este es como en punto de algodón, el escote es en pico también y lleva aquí el recogido. Ajusta por la espalda y a la vez sale disparado a partir de la cintura. Pero aquí en el abdomen queda flojito. Con estos siguen quedando fenomenal estos cordones que os los enseño porque me parece que dan muchísima vida. Y cambia totalmente, son muy importantes los complementos porque cambian totalmente los conjuntos. Podemos conseguir con ellos que la vista se nos vaya aquí donde más nos pueda interesar y evitar que se nos vaya hacia otras partes que queremos más disimular. Aparte de que los complementos por el colorido nos van a potenciar tanto el color de la prenda que llevemos puesto como nos van a iluminar y van a dar vida a nuestro rostro. Entonces, utilizar o llevar puesto un collar que quede bien con la prenda que llevamos puesta siempre nos va a favorecer, va a conseguir que realcemos el vestido que llevamos y por lo tanto hacernos sentir que vamos mejor y más arregladas y como redondeadas en el conjunto. Por último, vestidos con los que podamos disimular la tripita pueden ser también los que son un poco avolantados. Cuando os enseño, cuando venís a la tienda y queréis un vestido que disimule, que no marque nada, que tal, y os enseño uno de volantes, la primera reacción es siempre no por Dios que va, los volantes me van a hacer así. Todo lo contrario. El volante, no sé qué tiene, que siempre, siempre disimula. Hacer la prueba. Cuando veáis un vestido con volantes probadlo. Disimulan muchísimo. No le tengáis miedo a probar los volantes porque siempre nos van a ayudar a definir silueta a la vez que disimulan cosillas que queremos, eso, disimular. Bien, este es uno de ellos, súper fresquito para el verano. Bueno, para el verano de las que, de las ladies que me seguís por otros puntos de España. Las de Asturias, aquí tendríamos que poner la cazadora, la cazadora va a quedar encima porque no sé cuándo nos llegará el verano, cuando se enseñe abrigos. Bueno, vamos a lo siguiente, a lo que estábamos, perdón. Este va a quedar ajustado en el pecho y como va a la vez que suelto, un poquito fruncido y abriendo en forma de A, nos va a quedar muy bien para disimular tripita. Y por supuesto, le pondría este collar, este cordón que me parece que le va aquí, fenomenal. Mirad, quedaría un conjunto súper bonito. Y otros dos vestidos que van un poco más ajustaditos arriba y más sueltos abajo. Uno. Este, que le he dejado el collar largo, mirad, este es en beige combinado con una pieza en negro y piedrecitas en blanco. Este lleva una hechura como en redondo y aquí frunce. De manera que va a estilizar, porque parece que alarga la figura hacia arriba y va a disimular tripita porque lleva unos pliegues que van a ayudar que justo en la zona del abdomen el vestido quede suelto. Y por supuesto, en este caso, pondríamos el collar, como lo llevo yo, hacia arriba. Y estas dos piezas tan preciosas que tiene serían las que llamarían la atención para ayudar a completar el conjunto. Y por último, este vestido que os ha encantado, que me queda en talla 46, ya os lo dije el otro día. Manga tres cuartos, algodón, es muy finito y es muy suelto. Queda un poco más entalladito arriba y va totalmente suelto. Lleva botón, bolsillos y va entero con bordados en flores y hojas en blanco. Es un vestido muy veraniego que no se pega nada al cuerpo, queda muy flojito, es una tela muy fresca. Aunque lleve manga, el vestido no es denso. Y también va a disimular perfectamente en caso que queramos disimular esa tripita. Como decían en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Hasta aquí llegamos, ladies. Recordaros, para las que sois de Asturias, que tengo los bonos de comercio, que si todavía tenéis bonos, podéis usarlos en la tienda. Que siempre os lo quiero decir y siempre se me olvida. Y para poneros en contacto conmigo, que no lo dudéis, que me llaméis, me llaméis, me escribáis o me contactéis. Bien, por teléfono, en el fijo de la tienda 984-192-108, a través de la página web, que tenéis un icono del WhatsApp, que podéis entrar directamente. O bien llamándome al móvil o al WhatsApp de la tienda, que es el 661-861-871. Por correo electrónico, en contactamos, arroba lauramoda.es, o bien a través de las redes sociales de YouTube, Facebook o a través de aquí, de Instagram. Y nada más, no os quiero entretener más, daros las gracias por estar ahí y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, ladies. Muchísimas gracias.